Bienvenidos a este rinconcito del fútbol femenino, bienvenidos a Detacón. Y una semana más volvemos con toda la actualidad de los equipos andaluces en la Liga Iberdrola. El Sporting de Huelva por su parte viajaba hasta Zaragoza, uno de los rivales más complicados por su necesidad de puntuar para salir de esa zona de descenso. Pero sin embargo las chicas de Antonio Toledo no pudieron traerse de vuelta esos tres puntitos. 2 a 1 terminó el partido, que ese gol de Karol al final del encuentro que no sirvió para buscar el empate. Y felicidad de la ciudad deportiva José Ramón Cisneros Palacios. Las de Paco García ganaron al Athletic de Bilbao por tres goles a dos. Se adelantaban las bilbaínas, se empataban las sevillistas con un gol de Lucía Ramírez. Le seguía de nuevo un gol del Athletic de Bilbao y de nuevo salía Raquel Pinela a ponerle el empate. El gol de la victoria lo puso Nagore Calderón al finalizar el encuentro y así se quedan los tres puntos en Sevilla. Y bueno pues en plena cresta del Tourmalet, en el caso del Betis Féminas, recibió en casa al Valencia. Un partido que ha servido para puntuar en este ecuador del Tourmalet. Y no os hacemos esperar más. Así que Margota, ¿con quién has estado esta semana? Pues hemos vuelto a territorio verde y blanco y hemos conocido a una de las canas nuevas de esta temporada. Todavía no habíamos podido estar con ella, pero hoy hemos disfrutado muchísimo con Maggi Torres. Y aquí estoy en la Ciudad Deportiva Luis del Sol con una de las incorporaciones de esta temporada, que todavía no habíamos tenido la oportunidad de hablar con ella. Maggi Torres, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes. Bienvenida de tacón, antes que nada. Vamos, si quieres, a repasar un poco tu trayectoria antes de profundizar en cómo estamos ahora en el equipo. Llegaste al Betis con 21 añitos, con una liga con el Athletic y siendo fundamental en el Santa Teresa. Sí, bueno, surgió así. Tuve la suerte de ganar la liga con el Athletic Club hace dos temporadas. Sí, es cierto que no participé mucho, pero bueno, eso que me llevo, ¿no? Y el año pasado en Santa Teresa, pues tuve la suerte también de disfrutar de muchos, muchos minutos. Considero que lo hice medianamente bien y bueno, por eso estoy aquí. Queremos saber también un poco más de ti, conocerte un poco más a fondo. Queremos saber cómo le entró a Maggi Torres esa pasión por el fútbol. Pues yo creo que la historia se repite. Vuelvo a contar otra vez lo mismo. Creo que coincido con el 100% de las chicas que juegan a fútbol. Empecé, como todas, jugando a fútbol con niños. Y bueno, así fui escalando etapas hasta que llegué a un equipo que tiene una cantera muy importante en Guecho, que se llama Elvis Kerre. Y allí empecé a jugar con chicas hasta que me fichó el Athletic con 15 años. Estuve en la cantera en el B, en segunda división durante cuatro años. Y di el salto a primera división, donde ganamos la liga. Así que hasta ahora me ha ido todo redondo. El año pasado en el Santa y este año aquí con ustedes. Y quería preguntarte también, ¿cómo ha sido esa llegada tuya aquí a Sevilla? Pues bien, vine con unas expectativas muy altas. La verdad es que estamos dando la talla. Nos está yendo muy bien esta temporada. Sevilla me tiene completamente enamorada. Me encanta el clima, aunque este último mes ha sido curioso porque ha llovido demasiado. Pero estoy muy contenta, muy feliz en la ciudad y con todo lo que me rodea ahora mismo. ¿Ya conocías también a alguna compañera antes de venir? Por ejemplo, el caso de Paula Pérez, de Paulita, que ya compartiste el estuario con ella en la sub-17. Sí, coincidimos en la sub-17. Bueno, en aquel entonces creo que era sub-16, no sé exactamente. Era sub-16. Íbamos a varias convocatorias. Yo recuerdo que la primera vez que fui, pues yo nerviosa, como siempre, como cualquier otra niña que es su sueño ir a la selección española. Y coincidí con Paulita. Y resulta que yo preguntando, oye, ¿cuántas veces habéis venido aquí? Paulita ya llevaba diez veces, diez convocatorias o así. Y yo decía, ah, vale, curioso. Y nada, coincidimos. Disputamos también varias fases. Conseguimos quedar terceras de Europa. Bueno, se podría haber mejorado, pero sí. También coincidí en aquella época con Rocío Gálvez, que cuando yo fiché por el Betis no sabía todavía que venía. Pero bueno, la rumorología, que todo lo sabe, indicaba que iba a acabar aquí. Así que, muy contenta. ¿Sueñas con volver a vestir la roja en algún momento? Ojalá. Ojalá. Yo creo que es el sueño de toda futbolista. Aspirar a eso creo que es lo más. También esta temporada hemos visto que has sido titular en partidos muy difíciles y muy importantes, como por ejemplo el del Atlético de Madrid o el del Barcelona de la Ida. Te quería preguntar también, ¿qué crees que hace falta para que veamos la mejor versión de Maggi? Hombre, pues yo siempre digo lo mismo. Yo puedo dar lo mejor de mí si me dan la oportunidad de jugar. Hasta ahora no ha sido así. Además, me alegro mucho de que al equipo le esté yendo bien, de que esté sacando resultados. Si no me equivoco, tenemos seis puntos más que en la primera vuelta. Y eso es muy bueno para el grupo. Sin embargo, mi situación personal es diferente. A mí me hubiese gustado tener más protagonismo en el equipo. No ha salido así, pero bueno, tendré que seguir trabajando para que me dé minutos. Y ojalá, si tengo que volver a jugar contra los grandes de la Liga, yo lo haré encantada. Son los partidos que gustan. Precisamente en ese punto de la Liga estamos en este momento. Ahora toca otra vez enfrentarnos a los dos titanes de esta Liga Iberdrola. Te quería preguntar también que me imagino que ese punto frente al Valencia habrá sido también un revulsivo. Ya estamos puntuando más que en la Ida en este turmalet. Sí, sí, claro. Puntuar siempre es bueno. Últimamente, además, llevamos dejando la portería a cero varios partidos. Si no me equivoco, creo que son ya diez. Estamos haciendo números muy buenos. No empezamos bien, pero la verdad es que lo estamos mejorando muy bien. Y sí, el puntito contra el Valencia es muy positivo, más que nada, porque la distancia con respecto a ella se sigue manteniendo y nosotras seguimos ahí luchando por lo que creo que merecemos esta temporada. Y esta semana, precisamente, toca preparar ese choque frente al Atlético de Madrid. Un partido que, si a priori era difícil por ser quien es, ahora encima en este punto de la temporada que se juega en la Liga, que necesitan esos tres puntos como sea, y encima que están en casa, que no han dejado escapar muchos puntos allí, va a ser difícil. Sí, sí, difíciles son todos. Nunca sabes a quién puedes ganar, nunca sabes qué partido puedes pinchar, a veces el más inesperado. Y bueno, ganar allí en su ciudad deportiva, con el campo grande en el que juegan, hierba natural, va a ser un reto importante, pero bueno, nadie dijo que fuese imposible. Y hablando de que no hay nada imposible, y hablando de las cosas buenas, por cierto, esta temporada el objetivo era entrar en Copa de la Reina sí o sí, y ahora mismo más que asentadas en esa quinta posición de la tabla, objetivo de momento más que cumplido, ¿tú te ves ya jugando a la Copa de la Reina? Yo creo que ahora mismo es nuestro, y tenemos la obligación de que no se nos escape. Y vamos a pelear por ello. Sabemos que ahora nos vienen momentos más complicados, en los que quizás no puntuemos, quizás sí, y suene la campanada, pero sí, yo creo que debe de ser nuestro. Nos sentimos en la obligación de que la Copa sea nuestra. El competir en la Copa. Pues Maggi Torre, muchísimas gracias, ha sido un placer. Le deseamos desde aquí, desde el tacón, muchísima suerte para lo que queda de temporada y estaremos muy pendientes. Muchas gracias, un placer. Pero es que no te puedes perder el reto que le hemos hecho a Maggi Torre, le hemos sometido al tag del futbolista, y además viene con sorpresa final, yo que tú no me lo perdería en el siguiente vídeo. Y hasta aquí, este de tacón. Volvemos la semana que viene, pero ya sabes que a lo largo de toda la semana estamos también muy pendientes en todas las redes sociales, con toda la actualidad, y como siempre, en nuestra página web, que te dejamos por aquí. Así que nos vemos la semana que viene. Estamos claros y ya No te lo voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar No te lo voy a negar o no te lo voy a negar